Vamos iniciando. Desde Parlamento y Fe entendemos que tenemos una responsabilidad indelegable que es prepararnos, conocer e intervenir de manera activa y efectiva frente a los viejos y nuevos paradigmas. Ser parte del diseño de las políticas públicas. Por eso no hay duda de que somos las generaciones que cambian la historia. Por eso estamos hoy aquí. Bienvenidos al panel sobre políticas públicas para la prevención en adicciones. Esta temática abre un debate social que hace que surjan distintas posturas sobre el consumo de drogas, las adicciones y el tratamiento integral. Todos los que estamos aquí tenemos o hemos escuchado frases como es un camino que termina con la muerte. Es muy difícil salir de una adicción ya que las drogas es un problema complejo y difícil de dar una respuesta. Y encontramos diferentes de maneras de expresar y entender a las adicciones como un tema que atraviesa a todo el arco político, a todas las generaciones y a todas las clases sociales. Entendemos también que necesitamos políticas públicas coherentes, honestas, orgánicas. Necesitamos a los jóvenes también participando de manera activa para poder entender y comprender también el propósito para el que fuimos llamados pero también entender que en nosotros hay algo más importante que es poder llevar luz, transparencia y poder de una manera activa y orgánica poder trabajar en pos de lo que son la temática en adicciones. Tenemos hoy con nosotros al diputado y pastor evangélico de la provincia de Santa Fe, Walter Gione, que es presidente de la Comisión de Prevención y Abordaje de Adicciones y Consumos Problemáticos y también es miembro de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia Invencible de Santa Fe. Un aplauso, por favor. También tenemos a Lisa Costa, que es diputada nacional del Paraguay, abogada, especialista en didáctica universitaria por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional del Este y especialista en políticas de adicciones. También un fuerte aplauso, por favor. Y tenemos también a Miguel Rauber, que es técnico superior en administración de cooperativas, es también presidente del Honorable Consejo Deliberante de Garupa, Misiones y también concejal por su segundo mandato. Un gran aplauso, por favor. Comentarles a los panelistas que cada uno va a tener 15 minutos para poder exponer. Yo acá tengo un cronómetro donde un minuto antes de que finalice los 15, yo les voy a avisar para que hagan una conclusión y un cierre de lo que hoy nos vienen a exponer. Así que bueno, y a los participantes también, vamos al finalizar, tener un tiempo de preguntas y respuestas hacia los panelistas y vamos a ir también concluyendo el panel. Así que bueno, vamos a comenzar con el diputado Walter Gione, él nos va a estar comentando y va a estar exponiendo sobre esta problemática. Ahí apenas se acomode, me avisa. Bueno, muchísimas gracias Lautaro. Bueno, buenos días a todos. Es un honor poder estar aquí hablando sobre la importancia que es la prevención y el abordaje en adicciones y el rol fundamental que desempeñan las comunidades de fe en esta lucha. Nosotros siempre decimos que las adicciones no solamente afectan a las personas quienes lo padecen, sino también impactan a sus familias y a la sociedad en general. Por eso es crucial abordar este tema de manera integral y desde un enfoque, nosotros decimos bio, psico, socio, espiritual, y no sólo cuando se manifiesta el problema, sino también en la prevención para que justamente esto no suceda. Si bien se identifica una dependencia física y o psicológica a sustancias o comportamientos compulsivos, también entendemos y observamos que hay una raíz espiritual en esta persona que está dañada y también merece obviamente ser atendida. Las evidencias demuestran que el acompañamiento desde la fe y desde lo espiritual, antes, durante y después de los tratamientos médicos y psicológicos, en la recuperación de un adicto, ayudan justamente a recomponer esa relación de su vida mediante la adquisición de diferentes hábitos, hábitos saludables, y disminuyen notablemente lo que es la tasa de recaída después en el consumo. La espiritualidad ha emergido como un recurso muy poderoso en el proceso de la recuperación y de la sanación. Una espiritualidad que no refiere necesariamente a la práctica religiosa, aunque sí podríamos incluirla. Muchas personas encuentran que desde la espiritualidad, o mejor dicho, que la espiritualidad les proporciona esa fuerza necesaria para dejar atrás justamente esos malos hábitos y enfrentar esas luchas cotidianas y los desafíos de justamente de atravesar la adicción. Esto abarca una conexión profunda con uno mismo y con los demás y también obviamente con Dios. Bueno, quería contarles que como diputado de la provincia invencible de Santa Fe, presido la Comisión Especial de Prevención y Abordaje de los Consumos Problemáticos y las Adicciones, que impulse yo mismo la creación de esta comisión, porque justamente estoy convencido que desde el Estado se puede trabajar en políticas públicas que sean efectivas y que estén justamente apoyadas en las comunidades de fe como muestra, que están muy cerca de la gente en los diferentes territorios. Aquí en Brasil ustedes tienen a las iglesias, recién escuchábamos al pastor anterior comentar y hablar de la gran cantidad de congregaciones e iglesias que hay específicamente en el Estado de Río de Janeiro y ellos tienen una gran historia del trabajo en conjunto con los gobiernos. En nuestra provincia estamos recién construyendo este mismo recorrido y pretendemos justamente ampliarlo a todas las provincias de la República Argentina. Y hablaba justamente, hablaba de la Comisión Especial de Adicciones, porque entendemos que podemos trabajar en dos aspectos muy, pero muy importantes. La prevención es la primera línea de defensa contra las adicciones. A ver, se trata de un enfoque proactivo que busca evitar que las personas caigan en el consumo problemático de sustancias y también en conductas adictivas. Esto se logra justamente a través de informar a la población desde los riesgos asociados con el consumo de drogas y alcohol, por ejemplo. Desarrollar campañas que sensibilicen sobre las consecuencias de las adicciones y fomentar las diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas y también, por qué no, espirituales, que ofrezcan alternativas positivas al consumo de diferentes sustancias. Y cuando todo esto no alcance, trabajar justamente en el abordaje, ahí sí, trabajar en el abordaje integral de esa adicción a través de un tratamiento multidisciplinario desde el enfoque, como decía, bio, psico, socio-espiritual que hablamos en el comienzo. La intervención temprana para nosotros es fundamental para justamente identificar y tratar a las personas en su primera etapa de adicción. Asistirlo con un tratamiento médico y psicológico, ayudarlo a reintegrarse en la sociedad para que lleve una vida saludable, cambiar hábitos que eran negativos por una vida justamente diferente, productiva y justamente libre de cualquier adicción y de también cualquier conducta adictiva. Y por eso el acompañamiento espiritual es tan importante, un acompañamiento espiritual que lo sostenga y que lo contenga, que le ayude justamente a sanar profundas heridas internas y a confiar en ellos mismos para justamente reparar daños y restablecer lazos familiares y también con su entorno social. Una tarea muy buena que realizan las comunidades de fe, especialmente la comunidad evangélica en Argentina, es la que está en la primera línea de batalla y que se está realizando hace mucho tiempo. Y en mi provincia recién ahora se logra experimentar este trabajo articulado entre el Estado provincial hace muy poco, hace 8 meses que arrancó esta nueva gestión, este nuevo gobierno, y está entendiendo que si trabajamos articuladamente, si el gobierno quita todo prejuicio ideológico y trabaja coordinadamente y articuladamente con las comunidades de fe, los frutos y los resultados que se van a lograr serán muy, pero muy importantes. Por eso, en este panel venimos de alguna manera a hablar de esta temática. Yo celebro y felicito, aquí está con nosotros el Presidente de Parlamento y Fe, Luciano Bongarrá, que ha dado este espacio para hablar de este tema. Tema que a la política incomoda y mucho. Tema que, de alguna manera, la cantidad de quienes se han quedado a debatir y hablar sobre esta temática demuestra muchas veces el poco interés o que es un tema que muchas veces políticamente no trae algún resultado a quien lo lleva adelante. Pero aquí no estamos buscando este tema para hacer una especulación política por el futuro de cada uno de los actores políticos, sino que estamos entendiendo que hay que abordarlo para las próximas generaciones, que hay que prevenir, hay que trabajar ahora, porque si no, el problema cada vez será más grande. Así que felicito, celebro este momento. No quiero extenderme más porque me gustaría después, ya que no somos muchos, tener un ida y vuelta con algunas preguntas y tratar de ensayar algunas respuestas. Pero desde ya, felicitar a aquellos que se han quedado y que han tenido la valentía de participar en este panel y que juntos podamos trabajar y que juntos podamos ver la experiencia que tiene Paraguay y que tiene también aquí Brasil y que podamos juntos trabajar en este aspecto y ser la respuesta en la política de nuestros países para abrazar este tema y poder lograr buenos y eficaces resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Walter Gione. En el uso de la palabra vamos a entregarle la palabra a Lisa Costa para que nos pueda poder comentar un poco el trabajo que viene haciendo en Paraguay. Así que bueno, sus minutos comienzan ahora. Muy buenos días para todos. Gracias a Dios por permitirme estar con ustedes, a los compañeros que están aquí en la mesa, concejal, diputado, muy contenta. Desde Paraguay venimos. Gracias también al equipo que nos permite estar aquí. Agradezco al presidente Santiago Peña, al presidente Raúl La Torre, que es presidente de la Cámara de Diputados. Y este tema tan sensible para todos. Agradezco al pastor Luciano, nuestro presidente, por la invitación. Es un tema que realmente debería importarnos a todos, porque vemos casos tan terribles hoy de enfermedad mental, casos de suicidios. Tantos casos tan tristes y no nos vamos a la fuente, no nos vamos al fondo de la cuestión para ver qué es lo que está pasando. En Paraguay hoy tenemos políticas públicas ya instaladas que está trabajando el gobierno nacional desde hace tiempo, hace varios años. No voy a extenderme mucho en explicar todo eso, pero comentar que hoy tenemos un programa muy lindo que se llama SUMAR. Como dijo ya el diputado, esto no solo afecta a la persona que la consume o a la persona que es usuaria de droga, sino a toda la familia, a la sociedad en general. El plan de acción contra el abuso de drogas en Paraguay está con un plan que se llama SUMAR, que tiene tres ejes exactamente. Prevención del consumo de drogas. ¿Cómo hacemos la prevención? Justamente con charlas, fortaleciendo el deporte, fortaleciendo un poco más a la cultura, escuchando a nuestros jóvenes. Y duele mucho hoy que todos los padres estamos muy ocupados. Mamá, papá. Antes mamá quedaba más en la casa, pero hoy mamá también sale a trabajar. ¿Y qué tienen hoy nuestros chicos? Si hablamos de adicciones, hoy vamos a hablar más de las adicciones, las legales como las ilegales, pero también no podemos olvidar de las redes sociales, que se está volviendo una adicción muy fuerte, muy pesada. ¿Y qué estamos haciendo como padres? Como papá, mamá primero, después como iglesia y después como Estado. El tratamiento y la rehabilitación de personas usuarias para la reinserción social. Esta rehabilitación, lastimosamente, ya cuando una persona cayó en las adicciones, tenemos también un plan de rehabilitación con atenciones en el ambulatorio. Son tres dispositivos. Primero está el ambulatorio, el segundo dispositivo es la internación y el tercer dispositivo, que es un poco con las familias acogedoras, para poder darle ese soporte psicológico, espiritual, para poder prepararle nuevamente para la reinserción social. Y el tercer eje es el fortalecimiento de la seguridad y de las acciones legales para enfrentar y erradicar el tráfico de drogas. Está el tema que nosotros tenemos que entender, la prevención, la contención y también la represión, que tienen que trabajar las instituciones encargadas para poder erradicar también el tráfico de drogas. Como todos entendemos para nosotros, específicamente en Paraguay, el tratamiento de abstinencia en el proceso de internación dura más o menos 20 días, como mínimo. Ayuda para continuar también con el tratamiento y apoyo también para evitar las recaídas. Tenemos un centro nacional de adicciones que cuenta con 30 camas, 15 para niños, niñas y adolescentes y 15 para adultos. Casi siempre están todas ocupadas, casi nunca hay lugar porque solo tenemos uno, a nivel país. Este voy a pasar para no extenderme. Lo que tenemos que entender muy bien es cierto, es un problema espiritual, es un problema social, pero es una enfermedad mental que se tiene que tratar. tenemos que estudiar el tema de las adicciones todos. El tratamiento de sobriedad mínimo puede durar dos años a más. Yo vengo de Ciudad del Este, soy de Ciudad del Este, la ciudad que estamos en la frontera con el Brasil. Represento al Alto Paraná, soy elegida por el Departamento del Alto Paraná para representar en la Cámara de Diputados. Cuando estuve trabajando en la gobernación del Alto Paraná, tuve el privilegio de trabajar desde el comienzo en lo que fue la clínica, lo que es hoy la clínica de desintoxicación programada, que está instalada en Alto Paraná, en Ciudad del Este. Esta clínica de desintoxicación solo está funcionando en el primer dispositivo, que es el ambulatorio, donde se reciben a los usuarios como a las familias. En el 2023 atendieron casi 2.500 personas, ya en lo que va del año más de 1.400. Están ahí adentro para atender, cuenta con dos psicólogas, voy a leer bien si es dos o tres, hoy, un ratito. Cuentan con dos médicos, un enfermero y tres psicólogos. Se hicieron varias encuestas en chicos, en adolescentes, en varios colegios, en algunas instituciones, no en todas, y se pudo verificar que hoy la droga más consumida lastimosamente es la marihuana y la cocaína. Sabemos que el alcohol es el que da entrada a todo, pero con el alcohol ya viene siguiendo la cocaína, la marihuana y todas las otras drogas. Las políticas públicas en prevención de adicciones son fundamentales para abordar de manera efectiva el impacto negativo del consumo de drogas en la sociedad. Estas políticas deben ir más allá de la simple respuesta a los problemas derivados de sustancias y centrarse en estrategias integrales, como lo dijo el colega diputado, que incluyan la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. La relación del consumo de drogas entre la criminalidad destaca la necesidad de un foque que no solo trate los síntomas, sino también prevenga el problema desde sus raíces. Hoy miramos nosotros el alto índice de inseguridad y culpamos todas las drogas, los chicos caen en este vicio, pero ¿será que estamos haciendo algo como sociedad para prevenir o para contener? Según los neurólogos, aquí tenemos un núcleo en el cerebro, un núcleo acúmens, que detecta todo, todas las acciones, ya sean positivas o negativas nuestras, que van como hábitos y que nosotros decimos que necesitamos para nuestra supervivencia. Como comer todos los días, estar con la familia, compartir con los amigos, tener relaciones íntimas, trabajar. Nuestro cerebro dice, eso es necesario para mi supervivencia y todo eso se integra en el núcleo acúmens y libera bastante dopamina. No soy médica, pero la escucho y aprendí, me tocó tanto. ¿Y qué pasa cuando se consume un tipo de sustancia, un tipo de droga, principalmente la cocaína? Hace que libere mucho más dopamina y que se quede aquí en el núcleo y que diga que es un refuerzo, imita el refuerzo natural de lo que nosotros consideramos todo lo natural y positivo, imita eso y que hace que se vuelva también importante para la supervivencia. Y lo más triste es que cuando esa imitación es tan terrible que dice que a veces ya es necesario más esa droga que comer, que higienizarse, que estar con la familia y se vuelve un circuito muy terrible. Para no extenderme, voy a tratar de resumir ya. Después vamos a ir conversando, intercambiando un poco nuestras ideas. que como políticas públicas en nuestro país, políticas sanitarias ya están instaladas, tal vez es necesario fortalecer muchísimo, que se fortalezcan todos los departamentos, 17 departamentos del país. Tenemos la clínica de desintoxicación con el primer dispositivo que es el ambulatorio y el tercero de las familias que están trabajando fuertemente ya para la reinserción, después de la internación que tenemos en Asunción, pero necesitamos también instalar la clínica para poder tener la internación y el proceso de desintoxicación. Como sociedad y como Estado, perdón, como Estado ya tenemos políticas públicas y sanitarias, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad, como iglesia? ¿Será que nos estamos integrando, será que estamos involucrándonos ¿será que todos entendemos que es una enfermedad o es un tabú y no queremos hablar del tema o no queremos acompañar o nos damos la vuelta, no queremos mirar? ¿Será que decimos que es por un chico o un adolescente o un adulto cae en el vicio de las drogas porque tiene falta de carácter, porque es débil, porque tuvo problemas? Tenemos que entender que las adicciones es una enfermedad. No me voy a cansar de decir para que podamos tratarla. Y así como dije al inicio, es una enfermedad mental que debemos atender todos y ocuparnos para evitar tristes casos que después tenemos que lamentar. Tenemos que estar preparados para liberarnos del estigma de la que no es una enfermedad y para nosotros como sociedad es un reto y que a partir de este momento todos juntos, principalmente parlamentarios, autoridades, todos, ciudadanía en general, iglesias. Nos decimos llamar iglesia y la mayor parte decimos ser cristianos, pero cristianos para estar dentro de las iglesias y orar y clamar está perfecto, pero tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a los colegios, tenemos que salir a las universidades y realmente si decimos que amamos a Cristo y queremos entrar en esa dimensión donde decimos Jesús, ¿dónde está Jesús? Con Jesús hay sanidad, hay restauración, hay liberación, hay luz, fuera de Jesús está todo lo contrario y si nosotros estamos en esta dimensión somos luz y sal para las próximas generaciones o nos estamos conformando solo con leer y acomodarnos donde estamos, es un tiempo que me decía acá el pastor Luciano, nuestro presidente, no importa la cantidad y yo le dije estamos las personas que tenemos que estar, si Dios eligió lo que tenemos que estar en esta conferencia estamos y es un desafío más grande para todos nosotros, quiere decir que aún no se socializó lo suficiente que tenemos que es un desafío para nosotros para socializar en nuestros países y también una oportunidad para poder ir creando nuevas políticas y programas para que podamos trabajar en esta área todos juntos somos responsables Dios nos necesita y si estamos debemos ser canal de bendición para todos muchas gracias y estoy abierta a cualquier pregunta muchísimas gracias diputada Alicia Costa ahora seguimos con el tiempo con sus 15 minutos del concejal Miguel Raúl muchas gracias bueno ante todo gracias a Dios gracias Luciano a todo el equipo por la invitación por hacerme parte de este encuentro y por supuesto a todo el equipo que ha organizado todas estas jornadas de las cuales estamos viviéndolas con mucha normalidad y mucha expectativa quisiera comenzar contándoles algunas cuestiones que me parecen relevantes y muy importantes primero entender y aprovechar a los que han quedado para experimentar este panel es que es muy necesario entender y comprender que todos somos agentes de cambio todos somos agentes transformadores ante esta situación ante esta pandemia que viene hace mucho tiempo ganándonos terrenos todo el tiempo y por qué digo ganando terreno por qué digo también que no le estamos pudiendo revertir la tendencia yo le voy a dar algunos números muy cortitos de la de los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud donde indica que el uso de drogas en los últimos 10 años ha incrementado un 20% el mercado de apuestas clandestinas virtuales tiene una tasa de crecimiento del 12% anual que los menores de 18 años hoy están usando los teléfonos móviles una cantidad de horas que va entre las 6 y 10 horas diarias es decir son números muy preocupantes que si no nos empoderamos desde el lugar que nos toque independientemente del rol pero digo desde el lugar como sociedad que nos toque no vamos a poder revertir esta tendencia que viene de manera silenciosa ganando hogares ¿sí? ¿por qué digo ganando hogares? porque y permítanme contarles una pequeña experiencia que pude vivir con las adicciones soy hijo de una madre alcohólica y soy el hermano mayor de cuatro varones de los cuales los cuatro han sido adictos a la marihuana y a la cocaína esta experiencia la pudimos transitar lamentablemente durante un poco más de 30 años hemos experimentado distintos tratamientos de recuperación con lo cual tuve la oportunidad de transitar diferentes tipos de rehabilitaciones ambulatorias internaciones siempre acompañando a la persona al familiar a mi mamá a mis hermanos entonces pude entender el comienzo y hasta el fin y lo único que puedo contarte y compartirte hoy es que si las adicciones llegan a tu hogar entran a tu casa y tenés la oportunidad como la tuve yo de transitar un proceso de rehabilitación cuando ese proceso finalice lo único que vas a poder juntar son los pedazos de familia que te queden por eso es tan importante hoy que podamos entender la profundidad del daño que ocasionan las adicciones en su diferente forma llámese desde los juegos desde los comportamientos hasta la ingesta de sustancias y por eso también es muy importante entender la importancia como bien lo decían los panelistas anteriores de la prevención lo fuerte que tienen que ser las políticas públicas en lo que tiene que ver la prevención de adicciones hoy y otro número para que podamos entender la problemática uno de cada once personas adictas inicia un tratamiento uno de cada once hasta hace dos años la tendencia era uno de cada diez hoy es uno de cada once es decir hay nueve personas hay diez personas que tenemos que ir a buscar fíjense si no tenemos un trabajo para hacer desde el lugar que nos toque y desde el rol que cumplamos en la sociedad hay diez personas que tenemos que ir a buscar y identificar y tratar de vincularla con algún tratamiento con algún proceso de recuperación empezando por la familia empezando por la persona que es la punta del iceberg muchas veces y continuando por la familia porque lo contaba desde mi experiencia los patrones de conducta se repiten ¿sí? por lo general en generaciones uno puede ir viendo que los patrones se repiten entonces es muy necesario hacer un trabajo integral como acá mis antecesores lo venían comentando el trabajo es integral no solamente con la persona sino con todo su entorno con su contexto con su familia y en ese sentido permítanme contarles desde mi provincia lo que se está llevando a cabo lo que estamos haciendo yo soy de la provincia de Misiones Misiones y por eso estoy muy contento hoy de compartir con muchos hermanos paraguayos también esta jornada y brasileros porque el 80% de nuestra provincia está hace frontera con Paraguay de un lado y con Brasil del otro si usted vive del lado del río Paraná lo más probable que alguna polca paraguaya esté escuchando si vive del lado del río Uruguay lo más probable es que hable por tuñol entonces para nosotros el conectarnos con Brasil y con Paraguay es una cuestión muy cotidiana y por eso me siento muy ameno hoy en esta jornada lo primero que tenemos que hacer frente a un problema de adicción frente a la problemática de adicciones es reconocer el problema como lo tiene que hacer primero la persona como lo tiene que hacer la familia de la misma manera como Estado tenemos que reconocer el problema si no reconocemos el problema lo más probable es que no tomemos decisiones para poder revertirlo para poder solucionarlo reconocer el problema es lo que hizo el gobierno de mi provincia creando en el año 2019 el primer ministerio del país en prevención de adicciones y control de drogas es decir pusimos el problema sobre la mesa se creó un ministerio y desde a partir de la creación de un ministerio uno empieza a tomar políticas públicas a tomar decisiones que tienen que ver con toda la ciudadanía y ahí empezamos a transitar y digo empezamos porque cuando se creó el ministerio creo que haber sido si no soy el primero o el segundo concejal en ir a golpear la puerta al ministro al subsecretario y decirle me pongo a disposición porque entendía la problemática y también localmente teníamos que hacer algo con nuestro pueblo con nuestros barrios así que empezamos a trabajar y a transitar un proceso que hoy viene siendo punta de lanza quizás en muchas políticas públicas a nivel país crear el problema reconocer el problema y a partir de ahí reconocer dos cuestiones reconocer a la persona afectada por el consumo problemático como un sujeto de derecho y esto es una cuestión a legislar en los países que todavía no estén como sujeto de derecho por un lado y reconocer a las adicciones como un problema de salud mental primero en la cuestión legislativa tenemos que reconocer esto y a partir de ahí poder construir acciones que puedan mitigar los impactos de estas adicciones y es por eso que el ministerio crea todo lo que tiene que ver con una red de trabajo comunitaria e intermunicipal y ahí nos vimos involucrados los consejos deliberantes localmente porque creamos de manera local lo que se denominan consejos consultivos el consejo consultivo termina siendo no más que una mesa de trabajo en la que está el intendente el presidente del consejo deliberante pero también representaciones del ámbito educativo los colegios la policía la salud y se definen acciones en corto y mediano plazo a llevar en cada comunidad estos encuentros tienen que ver con una consecutividad de hechos que nos permitan generar mediciones impacto y correcciones en las políticas que se vayan tomando consejos consultivos primero de manera local se crea lo creamos los consejos deliberantes y a partir de ahí se arma una mesa de trabajo local en cada municipio creó lo que es el SEMOAS a nivel provincial centro modelo centro modelo de asistencia y seguimiento a niños niñas y adolescentes en conflicto con la ley ¿qué ocurre? un gran porcentaje de menores que tienen problemas con la ley por lo general vienen de un entorno y de una situación de consumo ¿qué ocurre? entran un día por ser menor al otro día quedan libres y no hay una política que revierta esto el SEMOAS lo que hizo fue contener a esa población y empezar a darle una asistencia integral entre el ámbito educativo porque lo más probable que haya generado una deserción escolar analizar el contexto familiar y generar algunos mecanismos de contención familiar y a partir de ahí lo que se empezó a ver es una disminución de la reincidencia de los menores en las comisarías esto si es para tomar nota porque se vio notablemente una disminución en la reincidencia de los menores en conflicto con la ley entonces es muy importante pero que trabajo se hace un trabajo integral de nuevo no le dejo a uno o al otro el problema nos hacemos cargo entre todos salud educación el ministerio de prevención la justicia la policía se crean los SEMOAS hoy hay cuatro se acaba de inaugurar el cuarto en la localidad de Puerto Rico hace una semana se crean los espacios 33.3 y acá sí me parece muy importante que podamos analizar en nuestras localidades o nuestras provincias el consejo de pastores como está también actuando se le dio una importancia muy relevante al consejo de pastores de la provincia y se crean los espacios 33.3 referente a Corintios 33.3 clama a mí y te responderé se crea dentro de las iglesias cristianas un espacio de primera escucha muchas veces no tenemos acceso a un psicólogo para nuestro hijo no tenemos acceso a un dispositivo pero tengo la iglesia cercana de mi barrio y voy con la problemática el espacio de primera escucha lo que hace es entender interpretar y rápidamente interactuar con todos estos agentes de cambio que mencionábamos anteriormente con el ministerio primeramente y a partir de ahí motivar o incentivar a la persona que inicie un proceso de recuperación primero de la persona con el consumo y luego con el entorno familiar pero qué importante que la iglesia se haya involucrado porque el fortalecimiento que necesitamos más allá de muchas veces el financiero muchas veces el mental es el espiritual para evitar la recaída posterior al tratamiento entonces en el mediano y en el largo plazo el espiritual es fundamental en el corto muchas veces también lo es entonces los espacios 33.3 distribuidos a lo largo de toda la provincia el CEMUAS como bien lo decíamos y actualmente se está trabajando en la unificación en la unificación de las acciones que viene llevando a cabo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Prevención y se va a crear el primer parque de la salud del país en la provincia de Misiones que va a atender a todo lo que tiene que ver por supuesto con las adicciones y con otras problemáticas pero con las adicciones en sí este parque de la salud hoy todavía se está trabajando en la ley pero hoy que es solamente parte del Ministerio de Prevención está llevando a cabo terminalidades de primaria terminalidades de secundaria talleres de oficio es decir fortalecer aquí es muy importante también entender dos cuestiones no hay una receta para las adicciones si tiene un problema de consumo bueno lo resolvemos de esta manera no cada caso es particular y se debe tratar de una manera individual ¿por qué? porque lo que yo tengo que ver en la persona es reconocer sus debilidades para poder reconocer esos factores de riesgo y poder mitigarlos y reconocer también sus potencialidades ¿para qué? para poder potenciarlas porque esas potencialidades son las que después le van a ayudar a la persona a no recaer y a no volver al punto de inicio ¿no? entonces esta también es una perspectiva que debemos dar al momento de abordarlo y por eso lo tenemos que hacer interdisciplinario queda un minuto perfecto les mencionaba el parque de la salud y si un trabajo que estamos llevando a cabo y que nos nos está demandando mucho diálogo ¿por qué? porque interviene la justicia intervienen los distintos ministerios e intervenimos los poderes locales ¿de qué manera? mediación penal para evitar justamente el mismo efecto que se tuvo con el SEMOAS con la reincidencia de menores pero en los mayores personas en conflicto con la ley de entornos de consumo que son la gran mayoría que caen por los delitos más masivos que son hurto, robo, violencia de todos los días trabajar de manera inmediata inmediata es el juez no va a librar la orden de oficio que dura tres días hasta llegar a la comisaría un llamado telefónico y el juez interviene de manera inmediata donde se le da la posibilidad al ministerio de prevención que haga un diagnóstico rápido y una inserción a un tratamiento de rehabilitación internación o ambulatorio dependiendo del caso y dependiendo de las posibilidades y esto le permite a la persona comenzar su terminalidad de secundaria la primaria el oficio etcétera pero también acompañado de todo un proceso de recuperación y de rehabilitación entendiendo primero su problemática porque esto es voluntario pero le damos la posibilidad para evitar todo el proceso judicial todo el proceso penal que después queda en un prontuario muchas veces entonces antes de iniciar ese camino tedioso el cual le demanda muchos recursos al Estado nos enfocamos en la persona en recuperar la persona de manera rápida y lo más efectiva posible así que simplemente comentarles esto este es un proyecto que estamos trabajando y de manera local lo que estamos haciéndose es que cuando termine ese círculo de que la persona se preparó hizo un oficio va a ser carpintero electricista poder nosotros de manera local en cada gobierno generar políticas de incentivo para la incorporación o la generación de empleo para estas personas entonces fíjense que importante que son todos los estamentos del Estado en ese sentido así que simplemente y con esto para terminar este voy a dejarle una pequeña reflexión y es la de Corintios 7.10 la tristeza que viene del mundo produce enfermedad y muerte más la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento y salvación hermano todo esto va a tener un resultado eficiente solamente si en alguna etapa del proceso el adicto que es esa persona sin voz sin diálogo y yo le agregaría sin Dios sin fe conoce a Cristo es la única manera que todos estos procesos que mencioné antes desde los que estamos trabajando tengan un resultado eficiente así que los invito a que se sumen en esta en esta lucha que tenemos que darla todos y no esperen a que alguna adicción golpee su puerta salgamos antes a prevenirlo que Dios los bendiga y que tengan un buen día muchas gracias muchísimas gracias consejal Miguel Rauber por su tiempo y bueno más que seguro tendremos algunas preguntas consultas antes de ir al tiempo de las consultas hacer un breve resumen de lo que fuimos escuchando de los tres oradores arrancó el diputado Walter Gione comentando que la problemática en adicciones es netamente espiritual es psicosocio espiritual un punto fundamental que él también decía es que la prevención es la primera línea para frenar las adicciones como por ejemplo políticas deportivas y culturales las personas en adicciones necesitan ser acompañadas nunca deben dejar nunca las tenemos que dejar solas y algo fundamental que también decía es que prevengamos hoy para que en el futuro tengamos buenos resultados creemos que necesitamos una prevención hoy en día en el presente para que en el futuro los resultados sean buenos y sean concretos para todos nuestros niños y para todas las futuras generaciones la diputada también Lisa Costa nos comentaba de que en Paraguay hay muchos programas de políticas públicas contra las adicciones ya activas como el plan Sumar que tiene tres ejes que es la prevención del consumo de drogas a través de jornadas culturales y educativas el segundo eje es el tratamiento y la rehabilitación que puede ser ambulatorio de internación familias acogedoras y el tercero y más fundamental que es el fortalecimiento acompañar para que no haya recaídas y si las hay que haya un buen un buen acompañamiento y una buena realización acerca de de esta política pública el concejal Miguel Rauber nos comentaba también algo re fundamental es que todos somos agentes de cambio y agentes de transformación necesitamos personas del mundo cristiano del mundo evangélico aquellos que tienen una luz aquellos que pueden portar algo diferente metidos en todo este sistema que es un sistema que es corrompido que es un sistema que viene a traer destrucción y que que más grosso y que más fundamental que en esta temática de adicciones pueda haber cristianos evangélicos metidos en las áreas donde las adicciones son tomadas también nos comentaba acerca de tres ejes que uno es el SEMOA que más que seguro no lo anoté bien pero bueno después me vas a comentar que es el centro de niños en conflictos con la ley con la seguridad para poder tratarlas el espacio 2333 que son las iglesias cristianas como primer nexo ante el sistema en adicciones también nos contaba acerca de su experiencia personal y de cómo su familia enfrentó las situaciones en problemas de adicciones así que muchas pero muchísimas gracias por su tiempo por su experiencia y por todo lo que estuvieron comentándonos para seguir avanzando les vamos a pedir a aquellos que quieran hacer alguna pregunta que levanten sus manos yo me acerco les acerco el micrófono y algo fundamental es que nos digan hacia quién va dirigida la pregunta así también vamos de manera ordenada quien quiere comenzar haciendo alguna pregunta bien bueno vamos primero con el presidente gracias muchas gracias esta no quiere ser una reflexión quiere ser una pregunta los tres hablaron de la integralidad de la solución me pregunto preocupado por la ludopatía tengo nietos que van a los cumpleaños y les dan plata para que jueguen cuántos córner o cuántos goles o cuánto hacen el padre les da la plata y juegan en el teléfono porque el deporte no es una herramienta que los gobiernos que los gobiernos pongan mucho más énfasis hablando de la integridad por qué no existen más los campeonatos intercolegiales por qué el ámbito deportivo que ha sacado porque hoy tenemos un conflicto el el arquero de la selección argentina el el Dibu Martínez salió haciendo una promoción de juego y tuvo que ir para atrás y empezar a decir que los menores de 18 años no jueguen es decir hay una tensión económica dentro de todo esto que es la gente que pone plata para que el juego llegue a todos los estratos de la sociedad pregunto qué plan tenemos como provincia como país para reavivar la competencia deportiva para usar los clubes que están cerrados todo el día después de las seis de la tarde se abren pero las escuelas no tienen lugares para hacer educación física no hay deporte no hay competencia no hay apetencia por por eso porque me parece parece una una tontera lo que estoy diciendo pero yo tengo nietos y estoy muy preocupado y lo único que hago es tratar de pagarles el club para que vayan y juegan y compiten y eso con la iglesia hacen un mix extraordinario por eso me encantó el texto que que Miguel dijo porque no lo conocía y yo creo que que hacer un proyecto de deporte bueno no digo lo que yo creo que opinan ustedes con respecto a la herramienta del deporte y cuánto más se podría hacer hago una pequeña un breve comentario lo que dijo Luciano es fundamental en toda la exposición se me pasó a mencionar deporte y cultura deporte, arte y cultura como herramientas de prevención importantísimas y fundamentales en ese sentido dos cuestiones y lo comparto para que cada uno se pueda llevar esta iniciativa que se tomó los consejos consultivos que todavía estamos lejos de llegar a la meta 17 consejos consultivos de 78 municipios estamos muy lejos todavía de llegar a la meta que cada municipio lo tenga pero por ley para incentivar la creación de los consejos consultivos por ley cada municipio que tenga consejos consultivos podrá presentar proyectos para subsidiarlos que tengan que ver con justamente esto que decía Luciano creación de escuelas de fútbol barrial deportivas espacios de arte espacios de cultura como talleres de música en el caso nuestro nosotros habíamos iniciado porque lo necesitábamos el primer hogar de tránsito para gente en situación de calle y consumo nos encontrábamos con muchos chicos que los padres habían terminado se les había acabado la agenda de qué podían hacer con los hijos y los expulsaban del hogar porque ya el hijo venía vendiéndoles todos los muebles venían y ya no sabían qué hacer entonces nos encontrábamos con la persona el chico en situación de calle y consumo lo primero que hacíamos era darle la contención inmediata hasta que en ese espacio temporario que lo teníamos alojado iniciaba un tratamiento de recuperación pero es muy importante lo que y gracias por la por la acotación la pregunta fútbol deporte cultura música nos salva al igual que Cristo por supuesto sí un poco para complementar lo que decía Miguel la experiencia nuestra en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario particularmente nosotros tuvimos una situación le comento a los que no saben la ciudad de Rosario una ciudad portuaria muy importante de Argentina es donde salen el 70% de la producción agrícola de nuestro país para todo el mundo y Rosario se transformó en una ciudad lamentablemente tomada por bandas narcocriminales y el narcotráfico lo cruzó todo y también en una de las cuestiones que se llevó o empezó a cooptar fueron los clubes los clubes de fútbol más importante y hacia abajo los clubes de barrio los clubes donde nacieron las más importantes estrellas de fútbol de Argentina salieron de nuestra ciudad de Rosario Lionel Messi Di María y tantos otros jugadores nacieron de lugares muy pobres de mi ciudad donde la familia acompañaba al niño a hacer deporte donde la familia llevaba a sus hijos a hacer deporte muchísimos clubes de barrio hay muchos pero muchos clubes pequeños en cada uno de los sectores ¿qué pasó? ocurrió que las familias comenzaron empezó a romper el núcleo básico de la sociedad y ese tejido social comenzó a degradarse entonces los padres llevaban a sus hijos no a hacer deporte para sacarlos de una situación y para que puedan tener una vida saludable sino para ver si podían salvarse económicamente ellos y lo cruzó los grupos narco-criminales y tomaron muchos clubes entonces hoy estamos en una situación donde se está trabajando para devolverle esos clubes al barrio para devolverle esos clubes a la gente el problema es que la gente está la familia está quebrada por ende quien acompaña al niño a hacer deporte por eso hoy la iglesia es tan importante y más importante que los clubes de barrio hoy porque la familia está restaurando a la persona pero está restaurando a la familia y está restaurando el tejido social y está restaurando a esos clubes que deberían volver a ser ese lugar de esparcimiento y donde lo más lo más importante donde los chicos puedan tener una vida sana donde podamos tener conductas como decíamos conductas sanas o sea que ellos puedan emplear ese estilo de vida que realmente los lleve y sea importante en la prevención de este tipo de adicciones y en cuanto a la ludopatía que también es un fenómeno que se está comenzando a dar muy fuerte nosotros en la provincia de Santa Fe tuvimos una situación y vos hacías referencia a la publicidad del Dibu Martínez con una de las de las casas de apuestas deportivas más importantes del mundo nosotros tuvimos que ver qué hacíamos con la regulación de la lotería de nuestra provincia en cuanto a lo que es el juego online ¿por qué? porque ya la gente se está retirando de los casinos materiales de los lugares físicos y están yendo hacia el juego online entonces hubo un gran debate ¿qué hacemos? nos ponemos a favor o nos ponemos en contra detrás de eso viene una corriente de juego online que no está regulado y que justamente es ilegal y es lo que hoy está atrapando a los jóvenes porque los jóvenes no están jugando en las grandes en las grandes empresas que nosotros vemos y observamos en las publicidades porque esas empresas sí se pueden regular de hecho se han hecho nosotros en nuestra provincia hemos hecho convenios para que nadie pueda ingresar o pueda inscribirse si no es mayor de edad primeramente y tiene toda una especificación de cómo poder con diferentes etapas donde se desaliente a que un menor pueda llegar fácilmente a tener o a registrarse dentro de esas páginas no hay y están comenzando a haber un observatorio pero para que haya un observatorio hay que legalizar parte de ese juego online cuando se logró hacer una ley de juego online comenzamos a ver que la gente no participa en el juego regulado sino que va al ilegal y que los adolescentes que están hoy lamentablemente arrastrados por esta conducta adictiva que es la ludopatía lo están haciendo en casas de apuestas ilegales hemos denunciado muchas casas de apuestas ilegales y siguen proliferando constantemente y es una situación donde no no es tanto el trabajo fuerte en ver cómo atacamos justamente la oferta sino ver cómo atacamos la demanda cómo hacemos políticas públicas para que los chicos no estén detrás de un juego pero esto comenzó a ver comenzaron con juegos de redes sociales y eso se fue transformando hoy en lo que son las apuestas deportivas todo lo que es el eSport donde muchos chicos están de alguna manera compitiendo virtualmente y donde hay apuestas sobre aquellos que están jugando de manera digital bueno todo esto es una cuestión me parece que lo que nos lleva a reflexionar es que las políticas públicas tienen que estar concentradas en el sujeto en la persona en ver cómo podemos sacarlo de esa conducta adictiva y no a veces en las grandes regulaciones que tratamos de atacar por todos lados y que no tienen muchas veces sentido y yendo a lo último lo que decías queremos más chicos en los clubes sí ¿en qué club? queremos más chicos en los clubes pero de qué manera van a trabajar son clubes que alimentan la competencia porque tenemos también problemas de adicciones dentro de los clubes o son clubes que alimentan la vida sana la vida saludable pensaba en el ministerio de educación donde uno congrega a todos los alumnos que es una parte porque hay muchos chicos que no están escolarizados lo digo porque no existen los juegos intercolegiales no existe la competencia no existe la inclusión por medio del deporte y me parece que es una herramienta que no hay lugar en el país que haya algo fuertemente armado ideado para sacar a la gente eso es lo que percibo no hay competencias intercolegiales a nivel nacional lo que hacía un gobierno popular pero yo sé que no hay presupuesto pero yo sé también que hay presupuesto para ciertas cosas y para otras no hay y me parece que esto es es una herramienta del tema integral digo yo ese con la fe por supuesto pero vamos a llegar a donde creo que los clubes están perdidos en muchos de esos casos pero las escuelas no y están reguladas por el gobierno entonces yo hablo con los profesores de educación física y no tienen ningún tipo de incentivo entonces si no tiene incentivo el profesor el alumno menos entonces la clase de educación física y todo es un pasatiempo la pelota no me parece yo soy muy competitivo en el sentido deportivo que que hay algo que hacer mucho más de lo que se está haciendo en ese orden dentro de la educación no hablo de los clubes dentro de la educación y no hablo más tengo que hablar también si no seguimos la próxima pregunta sobre la misma pregunta inicial exacto bueno la verdad que en Paraguay nosotros tenemos un nuevo gobierno ahora hace un año que nosotros asumimos como diputados en julio y el nuevo presidente hace un año va a ser ahora en agosto el 15 de agosto y son tiempos que realmente nos apostó tanto varios años años para el deporte con presupuestos y este año se está tratando de fortalecer un poco más para poder ir ampliando claro que no va a ser un por decirlo un programa rápido para este año ni para el siguiente para varios años llevar años que podamos nosotros comprender entre todos que tenemos que aumentar el presupuesto para el ministerio de deporte las secretarías de deporte en las municipalidades en los municipios en las gobernaciones pero si se llevan competencia ahora se va a llevar la competencia inclusiva en Paraguay una competencia internacional la ODSUR se llevó adelante también en Paraguay hay competencias muy importantes que también claro que falta mucho pero se está haciendo también y competencias intercolegiales tenemos nosotros en Alto Paraná por lo menos en lo que se llama IEPAP los colegios privados y claro que los colegios públicos también tienen competencias ya sea internas o también entre colegios mismos por ejemplo los que se llaman un colegio centro regional de educación todos los centros regionales de educación del país se centran en un departamento y también compiten tenemos pequeños trabajos pero si es muy necesario fortalecer más ahí está muchísimas gracias bueno seguimos a la siguiente pregunta muchas gracias por la charla mi nombre es Joel yo les quiero decir que yo también pasé por un por un tiempo de adicciones en mi adolescencia me dejé guiar por las amistades por malas decisiones me recuperé en un centro justamente evangélico acá en Brasil y gracias a Dios por eso ¿verdad? Gloria que toda la gloria hay un gracia para él y desde ahí Dios me puso eso en el corazón la gente que tiene adicciones yo trabajé con eso di muchas charlas en colegios trabajé con grupos de apoyo también inclusive en mi casa abrimos las puertas para gente que necesita procesos de restauración yo creo que Paraguay está bien preparado el programa que mencionaste Sumar está completo lo que yo creo que nos falta son obreros dice la palabra la mies es mucha pero los obreros son pocos necesitamos justamente lo que se trata esta convención cristianos comprometidos que buscan ayudar a la sociedad al país y eso es lastimosamente lo que nos falta muchas veces mi pregunta es en realidad otra yo quiero preguntar sobre otra adicción con la que estoy también trabajando en mi iglesia tenemos un grupo de apoyo contra la pornografía y esa es una adicción que destruye a nuestros adolescentes destruye la mente es comprobado científicamente y destruye familias destruye muchas familias nosotros vemos que hoy en estos tiempos lo que más se destruye lo que más se ataca son las familias y yo creo que hay una pandemia de pornografía en todo el mundo en otros países como en el primer mundo el gobierno prohíbe y restringe mucho el uso de la pornografía y también la producción yo no sé cómo nosotros podríamos también empezar a prevenir este tipo de comportamiento este tipo de conductas que ya son adicciones también asociado a redes sociales que dijimos que no sabemos cuáles son las consecuencias que estas tienen a nuestra generación que va a venir pero que son preguntas que nos debemos hacer también yo creo yo no sé si hay programas para eso también me gustaría escuchar si hay algo que nosotros también podemos hacer en esas cuestiones bueno algo un placer Joel que bueno tu historia también imagino como habrá sido ese proceso y el cambio y lo que habrás encontrado al final del camino que me imagino habrá sido muy grato así que te felicito por tomar la decisión y sostenerla porque muchos toman la decisión pero después lo que cuesta es sostenerla y tomo lo que decía al principio necesitamos obreros y es cierto porque no somos lo que decimos somos lo que hacemos entonces o eres indiferente o no lo eres no es que no hago nada malo y significa que estoy haciendo algo bueno no acá o eres indiferente o no lo eres frente a esta problemática que si bien su pregunta es una pregunta muy compleja no sé si la responde propuesta la tengo yo pero sí que nos está impactando de una manera a nivel mundial porque el que consume está del otro lado del mundo de quien es pervertido ¿no es cierto? y corrompida su integralidad que muchas veces ni siquiera estamos hablando del mismo lugar físico entonces estamos hablando de trata de persona de tráfico de influencia de una problemática muy muy compleja que yo voy a volver siempre a lo mismo y es cuando la adicción entró a tu vida no importa cuál fuera si fue de un comportamiento o de una sustancia salir cuesta muchísimo y la gran mayoría no lo logra hasta aquí al menos entonces sigo insistiendo en que tenemos que fortalecer mucho la prevención y que esa prevención empieza en nuestras casas todavía hay familias que en la mesa es tabú hablar de la marihuana imagínense hablar de la pornografía el padre con el hijo la madre con la hija no digo que esto se transforme en un tema cotidiano pero si tiene que ser un tema que esté sobre la mesa de diálogo tenemos que hablar tenemos que prevenirnos porque la prohibición si no lo único que hace muchas veces es potenciar mercados ilegales entonces insisto en eso no tengo una respuesta clara para tu pregunta específica que es muy buena y que es una reflexión y una discusión que la estamos llevando en todos los niveles en todos los niveles porque es cierto una forma muy brusca la que está teniendo en la juventud y en la adolescencia el uso de celulares por eso lo mencioné estas 6 a 10 horas tienen que ver con dos cuestiones muy complicadas aparte de navegar en las redes y demás son las apuestas ilegales y la pornografía el uso del celular está haciendo que perdamos la manera de dialogar entre nosotros la manera de interpelarnos nuestras relaciones personales están siendo totalmente contadas entonces ocurre eso también que después el muchacho el niño que se transforma en muchacho no sabe cómo dialogar con la muchacha o viceversa se trunca en eso entonces si me veo en esa imposibilidad busco la alternativa por otros caminos que me están conduciendo a estos hábitos muy perversos y muy complejos así que espero haber respondido un cachito de tu pregunta y paso acá con Liz muchas gracias nosotros en Paraguay tenemos dos tipos de charlas muy interesantes nosotros hace no sé si es ocho días o diez fue específicamente el 27 28 de julio llevamos adelante una charla magistral en la UNE Universidad Nacional del Este con el Ministerio de Defensa fue dictada por el Ministro de Defensa al General Oscar González vinieron 40 militares y contaron la historia del Paraguay de manera cantada la historia de la Guerra del Chaco tuvieron presente más de 600 jóvenes universitarios docentes y se habló de la ciberdefensa con este programa que ellos están llevando adelante tenemos dos tipos de prevención en Paraguay ciberseguridad y ciberdefensa ciberdefensa para proteger la soberanía nacional como tal todo lo que pueda atentar contra la soberanía de nuestro país y ciberseguridad está trabajando la Policía Nacional justamente llevando las charlas en los colegios en las instituciones viendo todos los riesgos con que está entrando fuertemente la inteligencia artificial he participado en varias conferencias en Uruguay en España en otros países donde se está hablando muy fuerte de la inteligencia artificial y dicen que es tan importante y tan bueno para la educación como para la salud con solo mirar en el celular de repente ya se puede diagnosticar dentro de poco si el niño tiene ETA o no es buenísimo para muchas cosas pero un riesgo altísimo para otras y los países de primer mundo a nosotros los países de Latinoamérica nos tienen una mirada muy nos mandan supuestamente cooperaciones y en las letras pequeñas viene todo tipo de injerencia o todo tipo de ideas que van contra nuestros principios y la gente no quiero nombrar no quiero ser imprudente en nombrar a redes grandes que estuvieron en esa conferencia y decían diputados regulen hasta donde es permitido que entre la inteligencia artificial y hasta donde no y es todavía un desafío para nosotros en Paraguay y en varios países que no se está regulando hasta donde es permitido y hasta donde no los problemas bélicos los problemas grandes porque ya hoy antes la guerra era con armas hoy ya con la inteligencia artificial se puede conocer la estrategia de cada país y aunque nosotros no entendemos y no nos demos cuenta estamos siendo vigilados constantemente permiso compañero este celular tiene más de una cámara tiene varias cámaras detrás de eso está un anónimos ¿quién es el anónimos? ¿quién es el anónimo? el que está mirando todo nos dieron yo no memoricé todo no traje preparado pero te ponen ahí un número para ver si realmente nuestro dispositivo está protegido o no hay un riesgo con nosotros no tenemos hoy señal vamos a poner el wifi donde está mucho cuidado tiran todos nuestros datos y la pornografía infantil y la pornografía en general hoy nosotros tenemos un detector cuando más de 20 veces o más de 30 ya es alerta y ya se sabe de dónde se está viendo se está activando la criminalística la policía nacional el ministerio de defensa claro que hay todavía mucho mucho muchísimo por hacer pero ya se está iniciando y se está llevando a cabo fueron más o menos un mes lo que fue la charla de ciberseguridad en la gobernación del Alto Paraná y ciberdefensa en la universidad nacional del este y es un desafío de todos papá, mamá será que estamos cuidando lo que nuestros hijos ven será que estamos cuidando nuestro celular o para calmar y poder hablar con los amigos le damos para que miren nomás el celular y nos estamos mirando en qué programas y para culminar somos ratoncito de India tiraron todo iPhone Samsung todo cuántos programas que podemos nosotros mirar para aprender pero lastimosamente en todo lo que no vale la pena se ingresó más todo lo que nombraste y otras cosas que realmente nos dejan muy mal parados pero es tiempo de que nosotros podamos revertir como decía el concejal la educación comienza en la casa papá, mamá que estamos haciendo con nuestros niños y como autoridades como regulamos y que programa y políticas públicas de prevención como estas charlas de ciberseguridad y ciberdefensa y lo mismo docentes iglesia que podamos entrar en el mundo que no nos apartemos y no tengamos asco de los políticos y si podamos involucrarnos todos si no te gusta trata de cambiar y si te gusta ayudar a fortalecer y eso gracias una cosita nomás hay dos aspectos primero estamos en un cambio de paradigmas en cuanto al tema de las adicciones estamos atravesando creo que tiene mucho que ver con la incursión de cristianos en la política de que podamos tocar estos temas podemos hablar de estos temas y de hablar de que son cuestiones que no son inicuas o sea nosotros venimos de una provincia que tenía un paradigma sobre las adicciones en general de que era una cuestión recreativa por ende cualquier persona tenía la libertad de hacerlo y podía llevarlo adelante como proyecto personal y que el Estado lo mismo tendría que hacer en todo caso regular ese comportamiento o esa adicción en el sentido de que bueno que hay que darle las herramientas para que sepa cómo hacerlo correctamente que no existe porque eso siempre te lleva a la destrucción ese paradigma ha cambiado hoy hoy podemos atacar esa cuestión porque no ha funcionado estamos en un cambio de paradigma y también la estigmatización otro paradigma que está cambiando es dejar de estigmatizar a la persona que tiene ese consumo problemático o esa adicción y también en el tema de pornografía también es una cuestión donde nosotros tenemos que discutirlo y debatirlo mucho ¿por qué? porque nosotros tenemos por un lado aquellos que hacemos política desde valores y principios cristianos hemos atacado mucho lo que es en las escuelas la educación sexual integral ¿por qué? porque se daba con un paradigma que atentaba contra nuestros principios pero la educación sexual integral es fundamental para que los chicos no caigan en la adicción de la pornografía entonces si nosotros no planteamos bien esa cuestión si no hablamos fuerte y no nos ponemos del lado de políticas públicas justamente que atiendan a que haya una verdadera educación sexual integral en nuestra en nuestro sistema de educación vamos a quedar muy difícil con herramientas que no van a traer solución sobre este problema en particular la pornografía no está tomado muchas veces como una adicción hay que romper esa paradigma pero también por otro lado tenemos que ir hacia una integralidad en la educación y que pueda también tratar estos estos temas y esta problemática que es muy fuerte en este tiempo así que me parece que también nosotros se me venía cuando hablabas de esto se me venía a la cabeza lo que ocurrió políticamente en el mundo donde también el paradigma de la libertad cambiado donde teníamos gobiernos que restringían el acceso a redes sociales no podíamos decir por ejemplo no podíamos discutir el gobierno en una red social porque te bajaban la cuenta y esto pasó con la red social Twitter que muchos decían algo en contra del gobierno de turno y se bajaba la cuenta automáticamente todos protestábamos por eso esa red social la compra Elon Musk la convierte en X y la libera de tal manera que hoy hay pornografía como nunca antes dentro de esa red entonces vos fijate como a veces el querer desregular o ir hacia una cuestión de tanta libertad nos vamos hacia otro extremo y una red social que antes era para informarse ahora prácticamente la tenés que sacar de tu teléfono porque explícitamente te pone cualquier cosa para atraparte detrás de estas redes de pornografía entonces tenemos que pensar repensar mucho esto y debatirlo mucho y también en el tema de la educación sexual en las escuelas son dos cuestiones que tendríamos que plantearnosla y debatirlo hacia futuro igualmente estamos en una situación donde estamos corriendo muy de atrás con las políticas públicas y también con personas que tienen esta mentalidad como la tenemos nosotros no somos mucho lo que abundamos en cada uno de nuestros países y en cada uno de nuestros territorios por ende tenemos que ir ganando terreno ganando espacio de poder para lograr justamente llevar adelante políticas públicas que atiendan a esta cuestión que vos bien planteás que es un desafío sin lugar a dudas en los próximos años excelente quédense tranquilos que el ruido que escuchamos es el recambio de aire así que no va a explotar nada seguimos con la siguiente pregunta Sí voy a hacer una pregunta relacionada con las dos presentaciones del diputado Walter y también del concejal Miguel que más o menos hablaron de algo parecido decías diputado trabajar con las comunidades de fe iglesias y hablabas concejal de una de crear un consejo consultivo justamente involucrando a la policía ciudadanos agentes de salud fiscalía o sea de hacernos cargos todos ¿cómo hacemos para integrar la potencia iglesia que me parece que está muy apática o encerrada en su labor del reino entre comillas que está bien yo digo que está bien pero la iglesia es una potencia pero no la está ejerciendo en nuestra comunidad empezando por el tema político que no la política es sucia es terrible pero ¿cómo hacer para involucrar a la iglesia porque la iglesia tiene ya gente lista no toda pero la mayoría capaces de hacer algo en la sociedad ¿y cómo podemos hacer? ¿qué hacemos para involucrarles? porque decías que justamente hablan con las iglesias y con los pastores para que se involucren un poquitito tal vez entonces no en la política si no quieren pero en estas acciones sociales a las cuales ellos ya muchos están listos ¿qué hacemos? Bueno mira nosotros lo que observamos es que obviamente en el tema político había mucha resistencia pero cuando comenzamos a ver la posibilidad de que el trabajo que realiza la iglesia interiorizarnos ¿qué trabajo o qué labor social desarrolla la iglesia? decirle que podíamos acompañarlos desde el Estado con herramientas y articular que el trabajo de la iglesia lo siga haciendo la congregación porque es un trabajo que no lo puede hacer ninguna parte del Estado pero que cuando necesitaba el Estado se pudiera articular de esa manera en el caso nuestro en la provincia de Santa Fe tuvimos a favor que el propio gobernador nuestro le haya hablado a la iglesia y pidiéndole que trabajen en conjunto y que sigan predicando que el mejor trabajo que ellos hacen es predicar cuando la iglesia escuchó eso yo se lo dije muchas veces pero no me prestaban atención porque era un par pero cuando viene un gobernador y se los dice los pastores comenzaron a cambiar su manera o su visión y comenzaron a abrirnos a decirnos yo no quiero estar en política pero quiero trabajar en estas políticas públicas junto a ustedes y eso cuando ellos toman ese compromiso lo primero que debe hacer la iglesia es institucionalizarse porque generalmente el trabajo que nosotros hacemos es clandestino o sea estamos por fuera muchas veces de los parámetros legales lamentablemente la mayoría de las congregaciones no están inscriptas ni en la secretaría de culto de nuestro país entonces estamos ayudando a que ellos puedan inscribirse que ellos puedan legalizarse y puedan trabajar en conjunto con el gobierno de turno que es un gobierno abierto para las iglesias de esa manera la gente cuando comienza a trabajar solos comienzan a decir y el mismo pastor reflexiona y dice yo pensé había un prejuicio yo pensé que la política se me venía dentro de la iglesia y me iba a ser un desastre y ahora yo veo que nosotros estamos aportando a la política y la política está mejorando ¿qué hay que hacer? y ahí nosotros vamos y decimos necesitamos sus jóvenes necesitamos a los jóvenes que se formen que se preparen y sean los futuros dirigentes políticos con valores y principios cristianos yo creo que trabajando de esa manera al revés yo también trabajé al principio al revés yendo a decirle voy a ser candidato apóyenme y la mayoría de la iglesia me dijeron acá la política no entra hoy que estamos adentro y que abrimos las puertas ahora sí están interesados ahora sí dicen nos interesa trabajar con adicciones nos interesa trabajar con mujeres en situaciones de embarazo vulnerable nos interesa trabajar en comedores de niños nos interesa trabajar en la educación nos interesa trabajar en diferentes áreas bueno bienvenido vamos a aprender pero vamos a articular ustedes hagan su trabajo nosotros hacemos el trabajo y juntos hagamos un trabajo más efectivo así que desde ese lugar nosotros lo estamos sacando adelante hoy nuestro gobernador va a dar un mensaje aquí a Parlamento y Fe a la tarde por medio de un video que nos está grabando y ustedes van a ver cómo un hombre desde la política pide ayuda y auxilio a las iglesias para que ellos puedan porque entendió que si no cambia el interior de las personas no hay política pública que funcione en nuestro país exactamente así es agrego algo muy bueno la respuesta acá del diputado y yo creo dos cuestiones digamos cuál es el trabajo de la iglesia si no es restaurar justamente a la persona rota a la familia destruida creo que las iglesias muchas veces están esperando su lugar pero no ser usadas por la política sino que la política le dé el lugar a la iglesia para que pueda hacer su trabajo y en eso permitime contarte mi experiencia como concejal fui al presidente del consejo de pastores en mi comunidad quien enseguida me dijo sí preguntarle al pastor que quieras si tiene algún problema de consumo dentro de su iglesia o algún problema y lo más probable que te diga sí y que no sabe qué hacer y también si es sincero muchas veces nos pasó eso y eso me permitió a mí ir con un equipo a dar charlas en las iglesias no pasaba más de la segunda charla al segundo encuentro que ya teníamos dos, tres casos que levantaban la mano y decían yo estoy consumiendo y automáticamente abordábamos transitando de esa manera las iglesias durante dos años al tercer año me encuentro que yo ya estaba congregándome también en una iglesia y al poco tiempo después ya estaba bautizándome en esa iglesia y hoy estoy acá gracias a eso o sea digo también mi propia experiencia o sea las iglesias transforman uno no pasa por la iglesia y nada pasó es imposible porque yo estoy acá gracias a ese trabajo empecé con una intención y Dios me llevó hacia otro lado y hoy me trajo a compartir y a conocerlos a ustedes y para mí es muy grato así que creo que tiene que haber un trabajo sincero de ambas partes y con esa honestidad se puede trabajar porque en mi provincia lo estamos haciendo en mi comunidad lo estamos haciendo yo estoy en contacto permanente con 40 de las 70 iglesias que tenemos con 40 tengo las puertas abiertas en todo momento y es una relación de ida y vuelta porque obviamente que me toman como referente de la problemática entonces ante situaciones de este tipo ya automáticamente me llaman y ya articulamos con todo el equipo y ponemos a disposición los dispositivos que tengamos así que me parece que es simplemente una cuestión de intentarlo y buscar la manera armónica de avanzar bien bueno muchísimas gracias por el tiempo vamos concluyendo este fabuloso panel muchas gracias diputado Walter Gione muchas gracias diputada Elisa Costa muchas gracias concejal Miguel Rauber perdón no me quiero coge el lugar damos por finalizado porque dos y media nos tenemos que volver a reencontrar así que bueno muchas gracias por este tiempo por escuchar nos vamos fortalecidos nutridos con este tiempo nos vamos si quieren nos sacamos una foto así que se pueden acercar nos ponemos todos enfrente y ahí damos por finalizado también este panel muchas pero muchísimas gracias gracias muchas gracias latinoamericanas gracias